¿Te gustaría formar parte del mayor festival de evolución personal en habla hispana? Llega Alegría Fest, 13 y 14 de octubre en Águilas, Murcia. Actividades y ponentes de primer nivel, desarrollo personal, espiritualidad, energía, sexualidad consciente, tantra, conciertos, reflexología, biodanza y mucho más. Compra ya tu entrada en alegríafest.com y ven con toda tu familia. Niños menores de 18 años, gratis. El mejor plan para el Puente de Octubre. ¿Te unes a la revolución de la alegría?